Yo soy la única chica de mi especie. Soy la única que veré jamás. ¿Es joven? Sí, era un recién nacido cuando ocurrió. ¿Tengo la plaga? No, no la tienes. Solo porque la gente ya no se ponga enferma, no significa que el mundo vuelva a estar bien. ¿Cuándo volverá a estar bien? Cuando haya equilibrio. ¿Y sabes qué? Me gusta, solo es tú y yo. Sí, y a mí. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿A quién tenemos aquí? Este es mi hijo. Es muy guapo. No buscamos más compañía, señor. Ya veo. Hay comas en las habitaciones. Lo sé. ¿Podemos quedarnos? No, es la casa de otra persona. Ven aquí. ¿Qué pasa? Me buscaban a mí porque soy una chica. Me parece que llevas así demasiado tiempo. Me pregunto cuál es el precio. ¿Y si alguien te hace daño? No voy a dejarte. Y aunque alguien me ate, me apuñale, me deje inconsciente, me meta en un bloque de hielo y me hunda en el fondo del océano, saldría e iría a buscarte. Y seguiríamos como siempre hacemos. Y Medillo de pessoas... No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.